En este programa vamos a conocer una empresa tucumana que está dedicada a la venta y el alquiler de máquinas viales, agrícolas y para la construcción. La historia de las familias roldanas se inicia en el año 1971 con la fabricación de repuestos destinados para la industria azucarera como así también para la industria citrícola. Hoy esta familia posee una de las empresas más reconocidas en el norte argentino, trabajando siempre con marcas líderes a nivel mundial y con personal altamente capacitado. Estamos en la empresa mía y de mis hermanos que es Temer Roldán, en la valla de 3500. Nosotros hacemos venta, alquiler y servicios, como podrán ver en el taller, de maquinarias agrícolas para la construcción, para la industria, la minería, el petróleo. Nuestro principal rubro hoy en día es el alquiler. Alquilamos autoelevadores, elevadores todoterrenos, dentro de la citrícola. Estos abduladores trabajan toda la temporada y cuando termine el año, cuando termina la cosecha, todos vuelven a este taller para ser reparados y puestos a punto para el año que viene. Mi papá era tornero, por así decirlo, trabajaba con los tornos. Fresel estudió en la Escuela Militar de Aviones de la ciudad de Córdoba y, bueno, con el tiempo se fue profesionalizando, por así decirlo. Se vino a Tucumán, abrió el primer taller, se dedicaba a la reparación de topadoras en su momento, preparaba estrenes rodantes. Después empezó a trabajar con las cosechadoras de caña, hacía mantenimiento de cosechadoras de caña y en el año 95 tuvimos la suerte de conocer a la gente de Grua San Blanc, de los cuales hoy todavía somos representantes. Grua San Blanc trajo los primeros elevadores todoterrenos y los primeros autoelevadores en Mitsubishi a la provincia de Tucumán. Era una necesidad en ese momento, la producción había crecido, las plantaciones habían crecido y se necesitaba equipos, muchos más eficientes que los que se usaban en ese momento, para poder levantar la cosecha del campo y descargarla dentro de los páticos. Nosotros trabajábamos en un taller que era más bien eso, era un taller donde se hacían las reparaciones, donde se hicieron toda la vida, pero como que la gente nos pedía un cambio, o sea, trabajábamos para empresas de primera línea, como todas las citrícolas de Tucumán y había ciertas exigencias que en ese momento no las estábamos cumpliendo. También la posibilidad económica, que no la teníamos hasta que en el año 2007 compramos un terreno aquí, empezamos a trabajar en el proyecto y la idea era hacer algo que la gente sepa que nosotros somos un taller de mantenimiento principalmente. El cliente sepa que detrás de cada una de las máquinas que nosotros le vendemos, hay un servicio y que hoy en día es lo más importante. Yo puedo tener la mejor marca del mundo, pero si no tengo el respaldo en los repuestos, en los técnicos, en la capacitación al personal tanto mío como al personal de mi cliente, no sirve de nada. Las máquinas trabajan 8 horas por día, 9 horas por día, en cosecha trabajan 12, 14 horas por día y te imaginas que eso requiere un mantenimiento y personal que haga ese mantenimiento y el cuidado de estos equipos de manera permanente y muy capacitado. Así también los operadores de los equipos tienen que ser capacitados para poder resistir estas 8 horas sin que haya accidentes, sin que haya roturas de máquinas y durante sobre todo este periodo tan acotado, que son las cosechas sobre todo. Nosotros nos capacitamos casi permanentemente, viaja mucha gente desde Buenos Aires a Tucumán, tenemos muchos proveedores en sí que nos capacitan y nosotros viajamos permanentemente en muchos de los rubros, porque hay una capacitación que es para la venta lógica, tenemos que conocerlos, los equipos, para poder ofrecerle el equipo correcto al cliente y después en la parte técnica, los mecánicos reciben mucha capacitación desde nuestras representadas, como es Grúa Asamblea y por ahí vino gente de fábrica a explicarnos cómo mantener y cómo logramos que estos equipos den lo máximo durante este tiempo de campaña o de obra en algunos de los casos. Te imaginas que nosotros, como te dije, atendemos solamente nuestros 136 equipos, de esos 136 equipos están distribuidos por toda la provincia. Además atendemos otras 200 máquinas de clientes y esas máquinas, hay algunas que son muy fáciles de trasladar y hay otras que es imposible. Dentro del servicio que brinda PEN Goldán está contemplado que nosotros vamos a hacer todos los mantenimientos que sean posibles en el campo. La campaña una vez que arranca no se puede parar. Bueno, esa es la idea nuestra. Nosotros una vez que arrancamos la campaña sabemos que el equipo tiene que funcionar hasta que termine. Además de los elevadores todoterrenos, de los autoelevadores para los packing, también tenemos distintos servicios. Reparamos pulverizadoras desde hace muchísimo tiempo. Nuestra relación con el Citrus comenzó así. Mi papá en el taller fabricaba repuestos que en ese momento no se conseguían para las pulverizadoras. Y bueno, con eso empezamos a crear nuestra primera relación. Hace 20 años que trabajamos como proveedores del sitio. Dentro del negocio fuimos agregando cosas. Hoy tenemos desmalezadoras, motosierras, equipos de poda, equipos de poda neumáticos, equipos de poda manual convencional. Aparte alquilamos otros equipos con operador, por ejemplo los mini cargadores, las retroexcavadoras. Normalmente trabajamos mucho con la gente del Citrus que quiere poner un equipo de riego, que tiene que hacer una nivelación en el campo, que necesita hacer reservorios de agua. Nuestra empresa les puede brindar, les brinda hoy en día a muchos de estos clientes del servicio, con siempre esta cuestión de que hablan con nosotros, hablan con los dueños. Creo que mi papá lo único que nos ha enseñado es que siempre hay que mirar para adelante. Lo pasado, bueno, ya fue. Habrá cuestiones que las vemos solamente para mejorarlas. Pero junto con la inauguración vino una gran alegría. La gente de Grua San Blas nos ofrece en sociedad ser los distribuidores y los representantes de ellos también en Salta, en Jujuy. Que, bueno, son empresas que son muy afines, o sea, están muy cerca, hacen lo mismo que hacemos nosotros y estamos muy contentos. La verdad que el tener la posibilidad de seguir expandiéndonos y llegar hoy a todo el norte es una alegría muy grande, ¿no? ¡Gracias!